La recreación y el deporte como derechos ciudadanos constitucionales que aunque no son fundamentales como el derecho a la vida son igualmente importantes para el desarrollo de la personalidad y la vida social. Son también estrategias educativas y de sano aprovechamiento del tiempo libre para la juventud. Por esas razones daremos a conocer las opiniones de los habitantes de Puerto Berrío sobre la importancia de ese derecho y sobre el estado de los escenarios deportivos de la municipalidad. El deporte y la recreación son un derecho y una alternativa sana de entretenimiento, salud y de relacionamiento social. Gracias. 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 El deporte es salud. El deporte produce alegría, ayuda en el desarrollo del rol social de las personas, pero el deporte también es un derecho constitucional. La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 52, reconoce el derecho de todas las personas a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. Así como la vida y la salud, la educación y demás derechos fundamentales en el país, el deporte y la recreación también son importantes y le corresponde al estado garantizarlo. Así lo confirmó el docente en deportes, William Urrego. Para el libre desarrollo de este derecho deben existir programas deportivos claros que le permitan a los niños, niñas y jóvenes y a toda la población en general participar activamente, pero además se debe contar con escenarios apropiados para desarrollar esos programas y proyectos deportivos. Aunque en la localidad se ha trabajado en el fortalecimiento de estos espacios físicos para el deporte, todavía falta, según lo expresado por el docente William Urrego. Así que el momento de que se ha trabajado en el fortalecimiento de estos espacios físicos para el deporte, Y ya está. Por lo anterior, es importante revisar los programas y proyectos tendientes a garantizar que la población cuente con los espacios y escenarios para beneficiarse de este derecho constitucional. Y ya está. Y ya está.